La cosa más grande en el mundo es el amor. Un nuevo mandamiento les doy a ustedes que se amen unos a otros como yo los he amado. Ahora, el amar personas conlleva sacrificio. Romanos 8, 17 al 18 dice que si queremos compartir su gloria, también tenemos que compartir sufrimiento. No se preocupe, no voy a hablar del sufrimiento, porque yo sé que no es agradable el tema. Pero el sufrimiento casi siempre viene antes de la recompensa. Y quizás dirá, ahora que yo estoy viviendo los días de gloria de mi ministerio, ¿quién no querría hacer lo que hago? Pero déjeme decirle algo, me tomó largo tiempo llegar aquí. Hubo mucho dolor, muchas lágrimas, hubo mucho rechazo y muchas personas vinieron contra mí. Y no predico eso hoy, así que no comenzaré a contarles. Pero les diré que hay sufrimiento antes de la gloria. Y dirá, bueno, yo pensé que Jesús llevó el sufrimiento. Sí, llevó mi sufrimiento. Pero hay ciertas cosas que aún tenemos que pasar. Y nos ayudan, nos maduran. Así que les daré ejemplos de algunos sufrimientos que quizás se experimentará y que nadie les saque de contexto. Perdonar a alguien es algo doloroso de hacer. Cuando alguien le ha herido muy, muy, muy fuertemente, el ser bueno con ellos después de herirles, el hablarles después de herirles, el aún estar en su espacio después que le hirieron, es doloroso. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Muy bien. Ser pacientes con una persona fastidiosa me hace sufrir. Porque guardar mi boca cerrada es sufrimiento para mí. Continuar apoyando a alguien que nunca hace nada por mí, eso es sufrimiento. Cuidar de padres ancianos que le maltrataron en su niñez. Eso no es fácil de hacer, pero Dios espera que lo hagamos. Él lo espera. Sí, lo espera. Vaya y lea la Biblia. Hacerle un favor a alguien que le va a causar el que sacrifique algo que usted quiere hacer. Es un tipo de sacrificio. Y todas estas no son cosas horribles, pero sí son cosas que tenemos que pasar si queremos ser como Jesús. La mayor razón por la que realmente no caminamos en este amor del que nos gusta hablar y predicar es porque siempre nos cuesta algo. Es siempre un esfuerzo. Hay una energía, algo de dinero, algo de tiempo, un poco de sufrimiento, de voluntad, que tiene que morir por el camino a fin de caminar en amor. Y si usted no entiende eso hoy, entonces será un gran mensaje. Va a amar este seminario, va a aplaudir y porrear, y quizás se te compre la pulsera, pero no lo va a hacer. No esté celoso de lo que otro tiene, sino quiere hacer lo que ellos hicieron para obtenerlo. Amén. Y yo sigo diciendo, Jesús dijo, porque no es mi opinión, sino la de Él. Se ven bien por fuera, pero interiormente están llenos de una agarradora autoindulgencia. Se enfocan en mosquitos y tragan camellos. Son sepulcros blanqueados llenos de huesos de hombres muertos. Ellos aparecen justos y rectos, pero adentro están llenos de pretensión. Y yo rehúso ser una falsa cristiana. Y la única forma en que sé activamente y agresivamente ir en contra de eso es asegurándome de que estoy caminando en amor y mostrando el fruto del Espíritu. Y creo que somos conocidos por el fruto. No solo por la asistencia a la iglesia, sino que somos conocidos por el fruto. Y cuando la gente sabe que usted dice ser cristiano, ellos van a observar a ver si vive lo que dice. Amén. Sí, aún como que no están tan alegres con este mensaje, pero está bien. Yo sé en lo que me meto cada vez que enseño este mensaje. Amén. Sí, mire, déjeme darles un ejemplo. La primera vez que enseñé del amor, estaba enseñando una serie de ocho partes del amor. Y yo iba a tomar Primera de Corintios 3 en detalle, enseñar de paciencia, verignidad, bondad. Y ahora yo era la nueva experta del amor. Iba a enseñar del amor. Y estaba en medio de mi serie de ocho partes del amor. Dave me dejó un día en el McDonald's, en el restaurante. Habíamos llegado de un viaje y yo iba a entrar. Y buscar una mesa. Y solo quedaban dos mesas cerradas en el perímetro del McDonald's. Y hay seis o siete. Ahí nos gusta sentarnos en mesa cerrada porque es más suave, acoginada. Y queríamos sentarnos y acabábamos de llegar. Y yo amo estar en el sol. Y estaba cansada y me gusta el sol. Y fuimos al correo, recogimos cinco o seis cartas, lo que nos llegaba en esa época, ¿verdad? Esperando recibir algo de ánimo por ellas, ¿verdad? Que lo que estábamos haciendo tenía sentido y... Bueno, había mucha gente en el McDonald's y Dave dijo, entra y busca la mesa. Y empecé a entrar y vi una mesa cerrada allá. Y por el rabo del ojo vi un hombre caminando hacia la mesa. Y por un medio segundo que tuve, fue un medio segundo, tuve para seguir al Espíritu Santo que me decía, dale la mesa a él. El amor prefería a otros. Pero yo la quería. Es triste decirlo. Yo estaba predicando del amor, pero no andaba en él aún. Y le metí el engranaje. Agarré la mesa, me senté. Y el hombre llegó con la señora que estaba en la otra mesa, justo al frente de mí. Él la conocía. Y él le dijo a ella, a ella, no quedan lugares donde sentarme, me puedo sentar contigo. Y ella dijo, sí, claro, te ganó aquella. Ay, Dios mío. Y ahora viene la parte peor. Y algunos me han oído decir esto, pero... La parte peor es que el hombre era paralítico. ¡Oh! Y que caminaba con un bastón. Y yo predicando mi serie de ocho partes del amor. Carrereando con un inválido en un McDonald's. Miren, esto es verdad, ya saben de lo que hablo. No puedo lograr que oigan nada si no les cuento historias de mí misma. Pero la Biblia dice que el amor prefiere a otras personas. Yo no lo estaba prefiriendo. Yo estaba en carrera con un inválido. Y el asunto que era asombroso era que la mujer lo sabía. Ella me vio haciéndolo. ¡Oh, Dios mío! Déjeme decirle, yo he hecho algunas cosas de las que no me enorgullezco. Y es muchas cositas así. Pero vea, aquí está el asunto que es tan importante a mí. Sí, yo quiero que vaya a la iglesia y que se comporte ahí. Pero más que nada quiero que la gente salga al mundo y muestre al mundo a Jesús. Al ser amables y ser pacientes y ser amorosos. Y al hacer cosas por otros. Y especialmente hacer cosas por otros que no lo merecen y no lo entienden. Es que no lo entenderán. Y si usted sigue haciéndolo, ellos comenzarán a creer que quizás usted sí tiene algo después de todo que es real, genuino y que necesitan. Ese es el precio que hay que pagar. Ese es el precio que pagamos. Por eso es que cuando la madre del hijo de Zebedeo dijo, yo quiero que mis dos hijos se sienten, uno a la derecha y el otro a la izquierda tuya, cuando vengas en tu reino. Él dijo, no sabes lo que pides. ¿Están dispuestos a tomar de la copa que yo tomo? ¿Están dispuestos a ser bautizados con el bautismo que fui bautizado? Yo creo que Dios quiere bautizar personas en amor. Y pienso que Él quiere que caminemos, hablemos, respiremos amor.